...una oportunidad, y bueno, pues hay que aprovechar cada partido para dar el máximo. Importante también, esta fecha sirve para, en cuanto a lo mental, en cuanto a las disciplinas de asumido, también ubicarse ya que es el cierre del torneo, ¿no? Bueno, sí, pero la verdad es que ese es otro tema que sale de la parte de nosotros. Nosotros siempre tratamos de jugar intenso, pero bueno, pues las circunstancias del juego se dan así y hay que trabajar en eso. Carlos, ¿qué significa para ti que Miguel Herrera, he estado revisando tus números, has jugado prácticamente todos los partidos, a veces mucho, a veces muy poquito, pero te ha dado demasiada confianza? ¿Qué significa que crea tanto en ti el técnico? Pues la verdad, no he platicado bien de eso de la confianza con él, pero yo pienso que el trabajo que hice allá en Cholos fue el que me ayudó a que lo convenciera. Y bueno, gracias a Dios me ha tocado jugar la mayoría de los partidos y siempre hay que estar ahí cualquier jugador para apoyar al... Llegas muy joven a América, te ves haciendo una carrera acá, a lo mejor brincando a Europa. ¿Qué es lo que tú ves para ti en tu carrera? Sí, claro, es importante siempre pensar en Europa, pero bueno, ahorita estoy pensando aquí en América, en ganarme un lugar, ser el jugador que espero ser y bueno, darle alegría a la oficina y después ganar las mejores cosas. Muchas gracias. ¿Pasas para acá, Carlos? Sí, Oscar. Por favor. Señora. Gracias. Gracias.